Hola gente de La Policiada, bienvenido nuevamente a nuestro canal, entusiasta de La Policiada. Levan Saguinasvili, el hall de Georgia, es el tipo a vencer. En los últimos años, desde que mutó, con drogas, comida de exceso, entrenamiento fuerte, y que mejoró en el deporte, lógicamente, es el tipo más fuerte del momento, y uno de los mejores de la historia sin dudar, es imbatible por ahora, pero sabías que todo es cíclico, y esto ya pasó en el pasado, pero muy, muy, muy pasado, que seguro, muchos de nosotros ni habíamos nacido, pero vamos a averiguarlo. Estados Unidos y Norteamérica, el deporte empezaba a crecer, y salió una de las leyendas del deporte, en la era dorada del deporte, Clay Dean, acá el video es así, por si quieres verlo, al igual que Levan, se convirtió en el coco del deporte, el más monstruoso de la época, derrotando a todo ser humano que se le enfrentara, ¿le suena eso? Sí, exactamente lo mismo que Levan, claro, este no usaba drogas de mejoramiento físico, solo criaba cerdos, ni tenía entrenamiento formal, ¿qué eran las cosas claves que lo ayudaban? Su inmensa fuerza, y su peso de 210 kilos, para los que dicen que el peso no importa, en ese peso, él iba a ser de grasa, pero también músculos, nadie le podía ganar, igual que Levan, en dos años, nadie podía con él, perdió un torneo, ganó, y duró tres años, donde era imbatible, nadie, ni siquiera se acercaba, en el peso del sujeto, y mucho menos, en la fuerza, y siempre lucía tranquilo, pero como todo llegó, el día, que no todo funciona igual, en esa época, era más fuerza que técnica, para mi opinión, y para que no digan que estoy equivocado, vean los videos de la época, y verán que las técnicas, eran de poco a nulas, lógico, fueron mejorando, adicional, con la llegada de John Brzezinski, Johnny Walker, etc., entonces, el imbatible, ya no era tan imbatible, era difícil que le ganaran, pero si, algunos le ganaban, ahora, este a los 40 años, tenía problemas de cadera, musculares, etc., etc., Levan, creen que no le pasara lo mismo, sí, y peor, porque el león, usa droga, de todo tipo, más, su exceso de peso, son una mezcla letal, pero en mi opinión, será también igual, en este caso, como Clay Dean, el criador de cerdo, pesar, 188 kilos, para soportar ese peso, que es un tipo alto, etc., pero ese peso, es algo irracional, ya no, su familia, el hábito en su momento, quien hiciera eso, pero bueno, cuando ya por 150, 188, no lo hará, porque eso lo hace, más imbatible, digan que no, eso fue todo, gracias a ver por el video, suscríbete, si les gusta la información, les estoy mostrando, gracias a todos, bye bye, y 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 ¡Suscríbete al canal!